Muy bien, volvemos a La Ferrere, donde está la situación caótica de gente que no puede viajar en tren. La hora pico pasó, sin embargo, las colas para tomarse otros transportes. La mayoría de colectivos continúan. La Ferrere está en nuestra compañía Cecilia Insign. Hola, Ceci. ¿Cómo estás, Lore? Muy buenos días. Bueno, estación de La Ferrere totalmente cerrada. Hay persiana baja, hay carteles que le indican a la gente que la estación está cerrada por paro de trenes. No ha pasado, por supuesto, que ninguna formación y nadie puede acceder al andén porque, como insisto, las presiones están bajas. Así que la única alternativa son los colectivos. Por supuesto que a las 6 y media de la mañana esto era un caos. Imposible tomar un colectivo en esta zona. Ahora ya la hora más complicada, la hora pico ha pasado. Así que las filas de colectivos son bastante menos extensas. Algunas compañías de colectivos nos contaron que reforzaron lo que tiene que ver con unidades en la primera hora de la mañana para tratar de algún modo a ayudar a la gente a que pueda tomar el colectivo más rápido. Pero llegamos a tener demoras de hasta una hora para poder tomar el colectivo. Y se prevé el hora y lo mismo para la tarde. Porque el paro es por 24 horas. Así que atención a lo que pueda llegar a pasar a la tarde en la vuelta a casa. Vamos a ver si nos podemos acercar a hablar con alguna de las personas que hasta ahora están esperando el colectivo. Buen día, ¿cómo estás? No, no te voy a molestar. Hola, ¿las puedo molestar un minuto? ¿Cómo están? Buen día, ¿todo bien? Sí. ¿Están esperando qué colectivo? El 96. 96. ¿Hasta dónde tienen que ir? A estudiar a la UAD. A la UAD. ¿Y habitualmente te tomás el colectivo o el tren? Bueno, los dos, depende, porque a veces no viene, entonces tenemos que estar variando y así. Pero bueno. ¿Y hoy sabías que había paro de tren? Sí, anoche me quedé y justo miré en el 13, justo que había paro confirmado. Así que bueno. Hoy vas a tardar más en llegar. ¿A qué hora tenías que estar? Y depende, porque a veces llego a las 12 y media, pero bueno, hoy llegaré un poco más tarde. Viste con tiempo igual. ¿Cuánto es el viaje habitualmente? ¿Cuánto tardás? 45 minutos. ¿En tren? Claro, en tren son 45 minutos. ¿En colectivo? También, más o menos, como que tarda un poco más igual, con el tren tarda un poco más. ¿Y hoy, ahora cuánto hace que estás esperando el colectivo? Y llegamos y 5. ¿Llegamos para tomarlo? Sí, claro, hoy salieron antes porque ya sabías el paro. Sí, sí, el día a día, diario, se nos dificulta tomarlo. Ahora imagínate con el tren que está de paro. Eso es todo por el espacio, ¿no? Porque los colectivos venían abarrotados. Sí, como te digo, no es de por hoy día que es el paro. Siempre vienen abarrotados. O sea, sí, y la distancia, el tiempo que toma más de media hora esperando. Por eso salimos, ya sabemos a qué hora pasa y salimos con eso. Pero ahora hemos salido antes para tomarlo, el que llegue más vacío, porque imagino que ahora vendrán más lleno de lo normal. Bueno, gracias, ¿eh? Y gracias por la buena predisposición para darnos una nota. Gracias y que lleguen pronto. Así puede ir a estudiar. Gracias. Mirá vos. Bueno, a ver, vamos a seguir con la fila. Buen día. Maravilloso. Sí, claro, por eso me detuve. Y fíjate, Guille, que en un momento nos dice, bueno, sale un rato antes de casa, porque en general viene con mucha gente colectivo y por supuesto que en su silla de ruedas necesita su espacio, necesita amarrar la silla de ruedas al lugar dentro del colectivo habilitado para eso y para tener seguridad. Y en general cuando vienen abarrotados los colectivos no hay lugar para nada. Entonces se dificulta más. Pero con una sonrisa nos respondía, bueno, salí un rato antes de casa, no me queda otra alternativa y ya está yendo a estudiar. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Te puedo molestar un minuto? Sí. ¿Qué colectivo estás esperando? Estoy esperando el 96 o el 93. ¿Tenías que tomar el tren? Sí, tengo que tomar el tren, tengo que estar en Palermo. ¿Cuánto tardas habitualmente? Dos horas casi. ¿En tren? En tren, 45 minutos y 45 minutos en colectivo. En el colectivo. Y hoy en el colectivo, ¿cuánto vas a tardar? Sí, es lo mismo casi, porque los mismos recorridos que hace el tren, no hace el colectivo. Claro, pero la calle no es lo mismo que la vía del tren. No, el tránsito a la ruta, hay que ver cómo esté la ruta allá arriba también, porque usted va por la ruta esa. ¿Saliste antes por el tema del paro de tren? No sabía, recién me dejaba enterar que había paro. Hay que mirar noticieros. Sí, lo que pasa es que bueno, pero es como siempre pasa acá, siempre pienso en los bolsillos de ellos y no pienso en la gente que tiene que trabajar, porque hay gente que tiene que trabajar lejos. ¿Era tarde te descuentan el presentismo? El presentismo, te descuentan todo, pero bueno, hay que darle para adelante. ¿No están dando certificados en el tren? No, ni idea, ni idea. Yo igual me manejo siempre en colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, a ti, buen día. Y se logro, ustedes díganme si tienen tiempo, pero mirá, acá hay otra fila que es la parada del 193 que también ya está bastante nutrida de gente que hace rato que está esperando. Hay gente que sacó el abono ferroviario y hoy tiene que tocar. Ah, se lo pierde, olvídate. Exactamente. Claro. Claro. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo molestar un minuto? ¿Sí? Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Te tomás el tren habitualmente? Sí. ¿Hasta dónde vas? Hasta Sáenz, Pompeya. ¿Cuánto tardás en tren? Y 40 minutos. ¿Y ahora en colectivo tenés idea? 45. ¿Tardaron? Bueno, no es tanto más. Es más preciso, más rápido. Sí, sí. Más cuando hay en autopista, viste, lo que es. ¿Estás listo antes de casa? ¿Sabías del paro o no tenías idea? No, no tenía idea. ¿Te sorprendiste acá? Me sorprendí acá, sí, sí. Guille me pregunta recién, ¿tenías abono de tren? ¿Es abono que lo pagas? No, no, no tengo. ¿Lo pagas todos los días? Sí, todos los días. Pero el tren es más barato que el colectivo. Sí, obviamente. Sí, sí. Obviamente. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, eso también, Guille, la tarifa de trenes es bastante más económica que la del colectivo. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Hola. ¿Sabías que había paro de trenes? Sí, me enteré hoy por la tele. ¿Te lo tomás habitualmente el tren? Sí, todos los días, de lunes a viernes. ¿Hasta dónde vas? Hasta Querandí. ¿Cuánto tiempo tenés de viaje? 20 minutos. ¿Y el colectivo? Y media hora. Tarda un ratito más. El tema más allá de tardar más es cómo viene, cómo llega el colectivo. Claro, sí. Con mucha gente, si lo podés tomar, esperar varios. Sí, sí. Ahora se está tardando, está demorando. ¿Cuánto hace que estás en la fila? Sí, hace 20 minutos, media hora. O sea, hace un rato largo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, lo que ocurre, Guille, también, es que muchos colectivos llegan a esta parada de la estación de la Ferrerza repletos, completos. Entonces no paran. Y siguen... Uy, se cayó, escuché un cartel. Y siguen de largo... Perdón el susto, pero se cayó un cartel grande al lado mío. Sí, sí, sí. No, no pasa nada. Sigan de largo y no levantan a la gente que está esperando en la parada del colectivo. Por eso muchos se adelantan y prefieren evitar la estación de la Ferrer, ir a tomarlo una o dos paradas antes para poder realmente subir al colectivo. Esto pasaba hoy muy temprano. Así que hay que tener atención en lo que puede llegar a pasar en la vuelta a casa. Tal vez algunos empleadores que les permitan a sus trabajadores salir un ratito antes del trabajo, teniendo en cuenta que la hora fico se va a complicar realmente muchísimo. Bueno, Cecilia está ahí. Alan Ferraro está en Lanús, en Morón. Está José Fulugoño. Y hay un cartel que se cae y se cae. Después vamos a hablar del otro sindicalismo. Del que mira para otro lado y para según el gobierno que esté. Menos mal. Iba a pegar el saco. Me amó, algo pasó con el cartel. Bueno, después vamos a hablar del otro sindicalismo. Del que se queda mudito y calladito cuando está el peronismo y el kirchnerismo. No protestan. No protestan. Es importante una cosa. Esto es Copenhague. Esto es Berna. Esto es Ginebra. ¿Vos qué hablás por sindicalistas que no aparecieron nunca más? No sé, Varadel, Aerolíneas Argentinas. ¿Qué otro se te ocurre? No, Aerolíneas está ahora de embajador, no en Venezuela, en otro país. No, ahí. Abril Adrián, Abril Adrián. Abril Adrián. Basteiro está de embajador ahora. En general, más allá de las personas, el sindicalismo que no protesta. Por ejemplo, la CGT, Héctor Daer. ¿Qué hacen? No, 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 están tranquilos. Están tranquilos. El pollo sobrero por lo menos es coherente. Sí, el pollo sobrero es coherente. Es un tipo muy combativo. Si es sindicalista lo es en todos los gobiernos.